Las declaraciones sobre el atentado contra Nicolás Maduro en Caracas no han dejado de aparecer. El mandatario venezolano compartió un mensaje que ha dado la vuelta al mundo y en el que señala a los responsables del intento de asesinato. Mi solidaridad con los efectivos de nuestra arroba amb oficial que resultaron heridos, me comprometo en hacer justicia caiga quien caiga. Ante el atentado criminal ordenado desde Bogotá. Maduro culpó a la ultraderecha venezolana de haber planeado el atentado junto con la ultraderecha colombiana. De igual manera, señaló puntualmente al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como uno de los responsables del ataque contra su persona. Esto fue lo que expresó el mandatario, estoy seguro aparecerán todas las pruebas, pero los primeros elementos de investigación apuntan a Bogotá. Por eso los anuncios dramáticos del final de Maduro, del final del régimen. Es que Juan Manuel Santos entrega la presidencia, colombiana, el 7 de agosto, y no se puede ir sin echarle una broma a Venezuela. Una maldad, sí, ha sido capturada parte de la evidencia, y no voy a adelantar pero ya la investigación está muy avanzada. Sin lugar a dudas hemos despejado la situación en tiempo récord y se trata de un atentado para matarme. Y no tengo dudas que todo apunta a la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana, y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. Sí, momento exacto de la rápida reacción de la Guardia Presidencial para proteger a Maduro con escudos sepa más, htps2.barra.t.co.barra.feu2.orurceropic.twitter.com.barra.cninoveivir.rt en español, arroba actualidad.rt. August 5, 2018. En 2018 la respuesta de la Cancillería colombiana calificó las acusaciones de Nicolás Maduro como absurdas y carentes de fundamento. Igualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia señaló que al presidente venezolano se le ha hecho costumbre culpar a Colombia por cualquier tipo de situación. El comunicado de la Cancillería concluyó con una petición de respeto para Juan Manuel Santos, el gobierno y el pueblo colombiano, con información de ERT en español. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!